Esta es la mejor manera de recordarlo, ¿no? Sin palabras. Una excelente persona. No se puede creer que esta basura terminó con la vida de este chico. No tenía necesidad de matarlo como lo mató. No tenía necesidad. Se podía haber ido tranquilamente como entró. No se puede creer, no podemos creerlo todavía. Eras fanático de River, ¿no? Sí, vivía peleando con mi nieta, porque mi nieta es de boca. Yo le hacía tortas fritas. El lunes comió mis últimas tortas fritas.